Estreno, estreno Yo me traje la conocenoma Tengo que guardar la radio acá porque si no la voy a perder Esta es nueva nueva? Uy mirá como ponte de timón eh No hay nada Oh el cabita Ah, mira Se escucha que cabitan poco Como que la deli se... Hacen la andar entonces Ahí agarró bien ¿Te parece que cavita? Ahí agarró bien No, agarró bien Esta es como la otra Está muy bien, anda al pedras Decían que en Buenos Aires estaba vacío, pero me parece que yo no lo mentí Si, hay poca Ese pequeño le queda al pedras Cuidado, es un casco que está muy al linde No, pero le queda bien Barbar Sabes que todo hace el planeta Pero la cola va Tocando al pelo Pero no estoy volando bien Va barbado Anda genial La copa va bien metida Si Si, cavita un poquito Ya sé, chicha Ya sé Ya sé ¿Que se escucha? Mira ¿Que se escucha? Que lo... Uy allá que andan botes Lele, le da con experiencias, hermano Córdoba ¿Es otro carro? ¿Es el ruido de la aparición? Sí, está. ¿Acepto los tempradichos? 4 Ah no me fijara, le cambié todas las maquetas de agua A ver como... Le miró lo que el hijo de Guita que tira los coches se enteró Se chupan así ¿Tiene agua por arriba? No, no, a la costadita voy viendo acá ¿Nos vemos? ¿Puedes controlar? Pásale ese... Onda barbaro Controla así que... 4 minutos y medio llevamos Si ves como se cae, arranca y se cae ¿Si? Mira Si ¿Y para el otro lado? Para el otro lado no, le cuesta más Claro, clava Podría velocidad Esperamos Si va a ver si lo saco A la próxima parte Y luego se va a rotar las pelotas Capito con ese hijo En ese sobre el camino Excelente ¿Vale? 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 ¿Vale?